Todo preparado, semáforo rojo, que pasa a verde, en marcha están los trackers, la octava fecha del año, en el primer estandeo, ya van apretándose pareciera, Cristian 12 que lo corre un poquito a Fayela, no hay lugar porque del otro lado está Calegari, doblan los pies a la par, se corre un cachito, se van a trabar y no pueden doblar los cuatro puntos, se van a trabar seguramente, se van a tierra Calegari, se cruza o no, veremos en el curmón, tratan todos de doblar, pero ya se está corriendo, de costado viene Calegari que se cruza delante del resto, a ver, de costado Calegari, de costado viene el trompo y se pegan, a ver, se desparramaron varios, desparramos varios en el curmón, les dije con la pista resbaladiza, se iban a cruzar y seguramente alguna complicación iba a haber, primeros metros de carrera y ya ha habido una complicación con Roberto Calegari que iba de costado, allí está volcado el camión de Calegari, el tracker allí rompió el parabrisa, Roby Calegari que sale caminando, bajó solo por sus propios medios, se trabó el camión, no hay complicaciones para Roby, que está así caminando después de haber descendido del tracker, ¿la pararon o no? Sí, Jorge, sí. Está parada, bien, gracias Pablo, la bandera roja, otra vez la repetición de la imagen, ya venía Roberto Calegari de costado, allí estaba el tracker número ocho, descontrolado en la curva número uno y todo el pelotón detrás, solamente venían Defagot y Jorge Luis 12 delante, allí es donde se traba el tracker que va al vuelco. En la primera posición está Mauricio Defagot con el Mercedes Benz, segundo está Cristian Jodor con el Ibeco, atención que con esta posición, Cristian 12 con el Ibeco, atención que con este lugar captura el primer lugar en el campeonato de Defagot, el de Paraná, tercero Jorge Luis 12, la cuarta posición para Gustavo Mancuso cuando se suma a la lucha, bloqueado el barilochense Lito Imas, con el tracker número cuatro de costado, se cruza, ¿qué pasó? Ah, se cruzó Defagote, quedó atravesado el puntero, se cruzó en la curva de la horquilla y allí cuando llegaban el resto, se encontraron con quien venía liderando, atravesado en el medio, la pista está resbaladiza, la adherencia es escasa y los trackers que cierran la primera vuelta con Cristian 12, y en el primer lugar con el Fiat Ibeco número seis, pero se suma a la lucha su hermano Jorge Luis, que está peleando el campeonato, vamos a la repetición cuando se cruzaba no solo el tracker de Lito Imas, que trataba de evitarlo, a Mauricio Defagot que se aferraba fuerte al volante para que nadie le pegara, y nadie le pegó, pasaron todos, Sergio Fallela se pasa en el frenaje, va todo por afuera, todo por afuera, lo aventaja a Mancuso, se pone la par de Jorge Luis 12, movió bien, bien por afuera, fue el Mercedes Benz de Sergio Fallela, que de cuarto saltó a segundo o tercero, fíjense, a la par transitaron toda la recta, y a la par doblan, Jorge Luis 12, y por afuera Sergio Fallela se va cerrando y le va achicando el espacio dentro de la pista, Fallela salta al segundo lugar, el Mercedes Benz se mete entre los Ibeco, y allí van dos Ibeco encerrando el Mercedes Benz, del hombre de Coronel Pringles, que ha ganado una de las dos series. Primero Fallela, primero el Mercedes, primer lugar para Sergio Fallela, segunda posición para Cristian 12, tercero Jorge Luis 12, cuarto de la oveja Mancuso, quinto lugar para Enrique Porrini, y cuando por afuera va Cristian 12, por afuera va Cristian 12, sí, hay nuevo puntero, asaltado a la primera posición, el piloto del Ibeco, Cristian 12, salió bien pisado a la recta principal, hizo rápida la recta, y cuando llegaban al curvón número uno, salta a la primera posición, el Fiat Ibeco desplaza al Mercedes Benz de la primera posición, viene el primero y segundo distanciado ya de Jorge Luis 12, que está en la tercera posición, se abre bien, es la señorita Norma Vázquez la que va a perder la posición, se abre bien, va por la horquilla, y fíjate Fallela, bien pasadito, dobla o no dobla, me pregunto, a ver, bloqueado, dobla, de costado va 12, de costado 12, perdió la posición, se cruzó, quedó atravesado, pasa su hermano, pasa Mancuso también, perdió la carrera, allí Cristian 12, hizo un trompo cuando quedó sorprendido con la maniobra de Sergio Fallela, que por afuera y bien adentro del frenaje, saltaba a la primera posición, recuperaba el lugar del líder, y de esa forma hay nuevo puntero otra vez. Allí está la reiteración, sorprendido Cristian 12, en una gran maniobra, Sergio Fallela por afuera lo superaba, se excedía en el límite también, Cristian 12 no doblaba, se cruzaba el Ibeco, y allí perdía toda posibilidad, quien venía siendo gran carrera. Ordenamos clasificación, primero el Mercedes de Sergio Fallela, segundo lugar para Jorge Luis 12, cuando Enrique Porrini pisa la tierra, la tercera posición es para la oveja Mancuso, muy buena carrera, del hombre de Chacabuco, en su primera experiencia con los camiones, cuarto lugar para el joven, también muy bien, Emiliano Pataro, el quinto lugar para Enrique Porrini, sexto Marcelo Jodor, séptima posición para Cristian 12, luego pasa el número 15 de Carlos Rossi, aventajado ahora por Carlos Saiz, el número 25 entonces de Carlito Saiz, está en el octavo lugar, noveno Carlos Rossi, y décimo lugar para el escaño trompudo de Hugo Pavlovich. Está cada vez más complicado Mauricio de Fagote, en la parte final de la competencia estamos, Goya Pavlovich se va a los boxes, están marcando la última vuelta, entiendo, en la última vuelta estamos, va la victoria no más Sergio Fallela, con lo que queda del Mercedes Benz, bastante golpeado, va a ser el primero que repite victoria Sergio Fallela, allí viene el de Coronel Pringles, mientras defiende el segundo lugar, Jorge Luis 12 que por afuera, recibe los embates de la oveja Mancuso, que se tira bien adentro del frenaje, y de costado va, a la par vienen, va la victoria no más, el de Mercedes Benz, va la victoria Fallela, siguen a la par, se van rozando levemente, va la victoria Fallela, me pregunto a ver si la bandera de 4, no, ahora sí, ahora sí van a la última vuelta, ahora sí, y la oveja Mancuso ha saltado a la segunda posición, en una arriesgada, en una muy buena maniobra, Gustavo Mancuso, lo desplaza a Jorge Luis 12 de la segunda posición, y en lo poco que queda de carrera, va a echar al resto, como para intentar los dos curbones que quedan, hacerlos bien rápido, y acercarse a la posición del hombre del Mercedes Benz, allí está, un Mercedes Benz adelante, un Escaña detrás, un Iveco en la tercera posición, en lo poco que queda de carrera, pisa levemente la tierra, Sergio Fallela también lo hace, la oveja Mancuso también lo hace, Jorge Luis 12 a nadie, le sobra nada, tramos finales de la competencia, cuarto lugar para Cristian 12, que ha recuperado bastante terreno, el quinto lugar para Emiliano Spataro, sexto Marcelo Jodor, séptimo por Rini, octavo Saiz, noveno Rossi, décimo lugar para Hugo Pavlovich, pero no nos podemos distraer, allí vienen peleando, en segundo lugar la oveja Mancuso, y Jorge Luis 12, y va, pareciera, con 10, 12 metros de distancia, lo suficientes como para encarar, tranquila, la parte final, y la última curva, el Mercedes Benz, número 21, les decía, es el primero que repite victoria, cuando va de costado Mancuso, pierde la posición, no, de costado Mancuso, mantiene el segundo lugar, se viene sobre el Jorge Luis 12, pero va la victoria, el Mercedes Benz, el producto alemán, va la victoria, va a ganar Sergio, Sergio, Fallela, ganó, ganó Fallela, y sobre el final, quién, sobre el final, quién, parecía Jorge Luis 12, o parecía la oveja Mancuso, me queda la duda, llegaron prácticamente a la par, la confirmación llegará, de la CDA del Autobomic Club Argentino, cuarto Cristian Jodor, quinto lugar para Emiliano Espataro.